Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer son peinados con trenzas ideales para esas fechas en que hace calor, como por ejemplo primavera o verano todos los peinados van a ser con trenzas de tres cabos, que son como que las trenzas más comunes las que primero aprendemos a hacer y que se nos suelen dar más fácil a la mayoría de nosotras quiero decirles que mi cabello no está hoy muy bien para peinados y sobre todo hace mucho mucho calor y me están sudando mucho las manos pero voy a hacer todo lo posible para que queden bastante decentes y para que se entienda lo que hay que hacer así que vamos a empezar con el vídeo vamos a comenzar dividiéndonos el cabello por la mitad y nos vamos a apartar una de las mitades, que no nos moleste nos peinamos bien la otra y vamos a tomar unos mechones de cabello de esta manera y vamos a empezar a hacer la trenza de tres cabos normal, solo que hacia abajo no vamos a trenzar hacia arriba, sino hacia abajo y vamos a ir añadiendo cabello poquito a poco tomamos un poquito de cabello, lo unimos al mechón y lo pasamos por abajo luego cuando vamos al otro lado, tomamos un poquito de cabello lo unimos al mechón que ya tenemos agarrado y lo pasamos por debajo y eso es lo que tenemos que ir haciendo en toda la trenza hay que tratar de que nos quede apretada, pero sin que nos vaya a lastimar la cabeza a menos que así les guste a ustedes y así vamos a seguir trenzando todo el cabello y una vez que ya no haya mechones que agregar, vamos a ir trenzando todo lo que nos reste de cabello lo amarramos con una niñita y listo, ahora tenemos que hacerlo del otro lado y este lado es el que sí es un poquito más difícil porque la primera era más libre, podía salir como fuera pero esta tenemos que hacerla lo más parecida a la primera trenza posible así que vamos a ir viéndola constantemente para saber en qué lugar tenemos que trenzar y lo mismo, agarramos un poquito de cabello lo unimos al mechón que ya tenemos agarrado y lo pasamos por debajo vamos al otro lado, tomamos un poquito de cabello lo unimos al mechón que tenemos agarrado y lo pasamos por debajo y así todo el tiempo una vez que lleguemos al final, trenzamos normal y ahorita lo que estoy haciendo es hacerlo un poquito más gordita esto es opcional, a mí me gusta más así no demasiado para que no se suelte el pelo y listo, así es como queda la verdad es que es un peinado súper fresco el cabello no te molesta, te sientes libre y si no te la haces muy apretada, no te lastima para nada para este peinado lo que tenemos que hacer es hacernos una raya de lado tomamos un mechoncito de cabello de esta manera y hacemos una trenza de tres cabos normalita al final la amarramos con una liguita la vamos a abrir un poquito para que quede más gordita vamos a tomar un mechoncito abrimos un huequito en medio de la trenza y vamos a pasar el mechón por ahí lo estiramos muy bien ahora tomamos otro mechón de abajo abrimos otro huequito en la trenza y lo pasamos por en medio y así vamos a seguir haciendo lo mismo durante toda la trenza vamos a parar hasta que la trenza se termine y hacemos lo mismo del otro lado hacemos primero una trencita y después vamos a ir pasando mechones por el medio solo que de este lado no lo vamos a hacer hasta que se termine la trenza sino vamos a parar cuando pasemos la oreja después vamos a trenzar todo lo que nos quede de cabello y lo vamos a sostener con una liguita y listo así es como queda el peinado este me parece ideal porque nos quita todo el cabello de la cara sin que quede también un peinado muy apretado para el tercer peinado vamos a hacernos una trencita de tres cabos de esta manera hay que cuidar bien la inclinación de la trenza porque la vamos a pasar hacia atrás al final la vamos a amarrar con una linita y hacemos otra del otro lado igualito también cuidando la inclinación la hacemos un poquito más gordita y la llevamos hacia atrás hay que sostenerla con pasadores y tratar de ocultar un poquito la punta no es tan necesaria realmente no pasa nada porque este peinado es muy muy despeinado lo que queremos es quitarnos el cabello de la cara y también de la parte del cuello y aquí lo que estoy haciendo es simplemente un moñito y sosteniéndolo con pasadores esta es como que la opción más despeinada y queda así la verdad es mi favorita a mi me gusta mucho hacerme moñitos pero si no les gusta tan despeinado pueden hacerse una trenza y va a quedar un poquito más apretadito a mi no me sale tan bien porque tengo el cabello algo corto pero si tienes el cabello más largo seguro se te va a ver bien bonito el siguiente peinado es uno que seguramente todo mundo se sabe ya pero yo quiero enseñarles mi forma de hacerla que no es que sea diferente sino que yo agarro mechones muy muy gruesos esta es simplemente una trenza francesa pero con mechones gruesísimos que queda bastante bonita es muy fácil lo único que tenemos que hacer es ir agarrando mechones de los lados y trenzar yo me la hago todo el tiempo cuando tengo el cabello suelto y me molesta si no me hago un moño me hago una trenza en estos momentos estoy haciéndome trenzas casi todos los días a mi me gusta sacarme siempre unos mechones de frente ahorita estoy sudando muchísimo y quedaron medio feos pero bueno así es como queda la trenza y así es como queda la trenza bastante suelta porque agarramos mechones más grandes y listo eso fue el video del día de hoy espero que les sirva muchísimo y sobre todo espero que les guste y ya saben que si les gustó le pueden dar un like y también estaría muy padre que lo compartieran para que otras personas también puedan verlo recuerden que nos encuentran en facebook, twitter, instagram y en blogger como femlifeyt y que ahí y también aquí en los comentarios nos pueden decir todo lo que ustedes quieran y también hacernos peticiones y ya eso es todo por hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video